Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a su canal. Inspírate conmigo. Muchas gracias por estar aquí y si esta es tu primera vez que vas pasando por aquí o que miras uno de mis videos, muchísimas gracias. Mi nombre es Pilar, yo soy esposa, mamá de tres hijos y soy ama de casa y aquí les comparto prácticamente todo lo que tiene que ver con mi vida como esposa y como mamá y como ama de casa. Así que si este es el tipo de videos que a ti te gusta, no se te olvide suscribirte ahí abajo y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y como ya se dieron cuenta por el título del video, hoy vamos a estar limpiando y decorando. Vamos a hacer una limpieza ligera por la cocina y vamos a decorar también. Les había comentado que quería decorar para el día de San Valentín. Casi nunca lo hago, pero en este año quería decorar un poquito en la cocina y poner un poquito de color. Tal vez voy a poner algo en mi cuarto o en la sala más adelantito, pero hoy la verdad que me decidí a lo que era la cocina. No lo había hecho, había tenido en este día en especial visita por la mañana, había preparado desayuno y después de eso tuvimos que salir todos corriendo porque teníamos algunos mandados que hacer y cuando hay visita la verdad es que uno no se puede organizar muy bien. Así que tuve que dejar todo aquí en la cocina y no fue hasta la tarde cuando regresé, chicas, que empecé a limpiar. Ya casi se me había metido el día porque aparte de que había estado nublado todo el día, pues ya era bastante tarde, pero alcancé a limpiar. Ya era tarde, tarde, pero aún así creo que espero que se miren bien los colores de lo que vamos a decorar. Pero aquí lo que estaba haciendo era comer un pedacito de ese budín tan rico que había hecho un par de días atrás. No sé si se recuerdan o si algunas de ustedes miró el video y si se lo perdieron, pues por aquí se los voy a dejar la receta súper fácil de hacer este budín, chicas. Estaba sorprendida de que todavía había budín a esta fecha, pero lo había sacado por la mañana para el desayuno cuando vino mi amiga y pues había quedado aquí en el counter y pues cuando regresé por la tarde lo volví a meter o a guardar más que nada. Y pues nada, chicas, estaba limpiando aquí para decorar. Yo no quería que se me fuera el día sin decorar. Ya había tenido eso en la mente o ya tenía eso en la mente y era mi plan limpiar en este día y decorar la cocina con ustedes. Así que no dejé que se me fuera el día y decoramos, chicas. Así que espero que disfruten este video y ahorita hablo con ustedes más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de mis productos favoritos para limpiar mis encimeras siempre es y será el agua con vinagre. Aparte de que es libre de químico porque es natural, hace muy bien el trabajo de limpiar, chicas. Así que si es tu primera vez y no sabías de este truquito, te lo recomiendo. Es barato de hacer. Solamente 50% de agua, 50% de vinagre. Compras una botellita, la llenas y ese limpiador te va a servir para muchísimo tiempo. Yo lo preparo y tengo mi botellita lista para cada vez que limpio porque prácticamente lo utilizo todos los días después de cada comida para limpiar mis encimeras. Así que eso es lo que estaba utilizando aquí. Estaba tratando de despegar una manchita que había visto ya hacía días pero no había removido la cafetera y no lo había hecho hasta este día, chicas. Así que eso fue todo lo que hice atrás de la cafetera. Estaba tratando de limpiar muy bien antes de decorar y también quería comentarles que la decoración de hoy va a ser mínima. Voy a tratar de ir en una esquinita un poco neutral y en la otra esquinita voy a poner un poquito de color pero como siempre mínimo. Voy a poner de regreso lo que son mi salero y mi pimentero a un costado de esta barra de mármol que me gustó mucho que la utilicé para el tiempo de navidad. Si se recuerdan tiene esas jaladeras en color oro y me gustó muchísimo para que se quede ahí por mucho tiempo. Voy a estar poniendo esta plantita como pudieron ver es verde con esa base blanca. Ya la tenía esta planta la tenía en otro lado decorando pero la moví para este lado. No quería utilizar verde hasta la temporada de la primavera pero la verdad que cuando la puse se miraba muy bonito y muy fresco así que decidí dejarla y también voy a estar poniendo en este jarrón o en esta jarra donde tengo todos mis utensilios de cocina voy a estar poniendo estas cucharas que compré en la tienda de Target. Se las enseñé en un haul de compras y pues solamente las compré para decorar. Tiene color rosadito en la parte de abajo y tiene color oro en la parte de arriba como pueden ver. Las voy a estar poniendo de decoración pero también las voy a estar utilizando el día de San Valentín en una cena que planeo hacer para mi familia. Así que eso es lo que voy a poner solamente aquí en esta esquinita encima o más bien adentro de la jarrita donde están todos los utensilios de color plateado y pues creo que el color dorado le combina también a lo que son las agarraderas que están a un lado de la enzina. Y en la cafetera voy a poner esta taza tan bonita que me encantó tanto. Es blanca y con ese corazoncito súper delicado. Se me hizo perfecto para la ocasión. La verdad que le dio un toque muy especial a la cafetera y también voy a poner este platón súper delicado también que dice Les Dubrunch. Es blanco y con letras doradas. Y aquí al costado de la ventana pues ustedes ya saben chicas que yo siempre mantengo mi computadora. Aquí tengo un lugar especial para ella. Ya sé que mucha gente dirá qué es esto de tener una computadora en la cocina y la verdad que yo también lo he pensado chicas pero a mí me ayuda muchísimo por eso es que siempre la tengo aquí. Y para todos ustedes que van pasando por primera vez por aquí por el canal o que recientemente han llegado muchísimas gracias antes que nada por haber llegado y suscribirse a mi canal. Quiero decirles que por si tienen la curiosidad también de saber qué son estos productos yo trato en lo más que puedo de utilizar productos libres de químico por razón de salud aunque también creo que no tiene que haber una razón de salud para que podamos empezar a utilizar productos que son buenos para nuestro cuerpo y para nuestra salud. Así que si tienen curiosidad ahí abajo en la cajita de información les dejo un vídeo donde hablo de mis productos naturales y aquí voy a estar poniendo lo que es este que extend o es una base para pastel en color rosado que ya la tengo por muchísimos años chicas la tengo conmigo ya por muchos muchos años entonces decidí ponerla porque tiene ese color rosadito y como que voy a estar utilizando un poquito de rosadito en este día de San Valentín no tanto rojo rojo pero un poquito me fui por lo rosado así que aquí se pone mi frutero encima de esa base no sé cómo se miren qué opinan ustedes si no se mira bien háganmelo saber en los comentarios y la pongo en la parte de abajo solamente el frutero pero a un costado decidí poner esta base también en color rosadito no sé como un rosita pastel es como una base en color rosado pero a la misma vez es como un color rosado brilloso no sé si se nota pero se mira muy bonita y solamente le puse esas varitas que tenía ya en casa y nada nada súper extraordinario solamente así súper sencillo me gustó cómo quedó no sé ustedes qué opinan pero cuéntenme si les gusta chicas no sé si les gusta chicas no sé si les gusta chicas no sé si les gusta chicas i i y como pueden darse cuenta ya puse lo que son los trases en la lavadora para que se laven solitito sin que yo tenga que mover un solo dedo y chicas tengo que confesarles la verdad que me había tardado en traer una lavadora de trastes a mi casa desde el día que la trajeron o que me la trajeron ha sido una bendición sobre todo con el tiempo de verdad yo que siempre ando ocupada con los niños y que siempre estoy saliendo fuera y que todo el tiempo estoy para arriba y para abajo esto de salir de la cocina me costaba muchísimo yo se los comenté se los he comentado en varios vídeos la cocina es uno de los lugares que más me tomaba tiempo me toma tiempo para salir cada vez que vengo o entro a cocinar o después de cada comida siempre me costaba salir de ella chicas y desde el día que traje esa lavadora de verdad no se los miento de verdad no les estoy engañando ni les estoy exagerando para mí ha sido una bendición en cuanto a eso lo que es el tiempo y les voy a contar después la manera en que la estoy utilizando yo en otro vídeo les comento que que rutina rutina he agarrado con ella y también que me ha hecho utilizar todos mis trastes que anteriormente yo no utilizaba la verdad es que me gusta y pues bueno como les digo en otro vídeo les voy a contar qué es lo que hago y de la manera que yo la estoy utilizando pero si les cuento que la verdad si me ayuda muchísimo después de que pongo los trastes en la lavadora lo único que tengo que hacer es limpiar mi lavabo como pudieron darse cuenta ya quedó súper limpio pero eso es pan comido ahora después de que los trastes están lavando solitos este pues nada solamente lavar el lavabo a veces uno que otro traste que queda que no puede ir dentro de la lavadora de trastes o que está muy grande no sé pero es mucho menos el trabajo a comparación de lo que hacía antes de verdad que sí yo creo que cada quien lo ve de diferente manera pero esa es la manera en que yo lo veo y pues bueno ya después de eso vamos a decorar lo que es la isla o mi cocineta mi isla y voy a estar poniendo esta este tray o esta caja o este cómo se llama se me fue la palabra en este momento esta charola no sé en color rosadito que dice hello love hola amor y también tiene ese color rosita pastel bajito voy a estar poniendo esa jarrita con hojitas verdes también que como les digo no estaba segura si utilizar o no la hoja verde pero al final me decidí puse ese candelabro con una vela en la parte de adentro y esa tacita y este que también es el ser acompañado de la otra taza que puse en la cafetera y a un costado le puse esa decoración en color rosadito fuerte se me hizo un poquito fuerte y no estaba segura si de dejarlo o no la verdad es que no estoy segura de dejarlo todavía ustedes cuéntenme cómo se mira se me hizo un poquito fuerte el color ya que estaba utilizando colores bajitos pero ahí lo dejé pienso que tal vez lo puedo mover después pero aquí ya lo que es en la parte del del hatch o en la esquina donde tengo el gabinetero o el gabinete grande donde están todos los shelves abiertos a este solamente dejé lo que son mis trastes las copas y los platos y son platos que utilizo solamente para fechas especiales que por cierto tengo más y después los voy a sacar en la parte de arriba pero este eso fue lo único que puse como pudieron ver ese sign que decía a teach love enseña amor y ese otro candelabro que es el par del candelabro que puse en la isla y así fue como quedó súper sencillo chicas este como les digo nada más detallito por aquí detallito por allá nada extraordinario ni admirable solamente que se diera a ver a conocer que es el día de san valentín y pues nada así más o menos fue como quedó toda la cocina después de eso solamente me fui a dar vacuum a lo que era el piso a aspirar con mi respiradora y después terminé mapeando el piso así que esto fue todo lo que hice en este día como les dije iba a ser una limpieza ligera y también una pequeña ligera decoración no tan exagerado así que espero que les haya gustado este vídeo chicas si les gustó no se olviden suscribirse antes de irse prender su campanita y también regalarme un dedito arriba si les gustó el vídeo chicas muchísimas gracias por haberse quedado conmigo gracias por estar aquí gracias por sus comentarios también de verdad que aprecio todo todo de ustedes muchas gracias mi comunidad está creciendo y pues les doy muchas gracias porque muchos de ustedes pasan por aquí y no solamente mira mis vídeos sino que también se suscriben así que pues muchas gracias de verdad que se los agradezco estoy muy agradecida por ustedes y pues nada las voy a dejar con el resto del vídeo si algo no les gustó si algo creen que puedo quitar o que puedo poner o añadir por favor háganmelo saber ahí en los comentarios yo siempre escucho y leo sus comentarios y los tomo en cuenta así que alguna opinión o alguna sugerencia que tengan para mí pues ya saben ahí abajo en los comentarios pues muchísimas gracias por todo las quiero y nos vemos en el próximo vídeo besitos bye bye y Gracias por ver el video.